Música Te soy sincero hermano y espero que tu me escuches Te soy sincero hermano y espero que tu me escuches Fíjate bien lo que come, no solo engordes el buche Fíjate bien lo que come, no solo engordes el buche Hay alimento sano y otro que son nada santo Más bien diría un espanto, la culpa es de Monsanto Más bien diría un espanto, la culpa es de Monsanto Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera en mi tierra, fuera del campo Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera del mundo, fuera Monsanto Beso verde no te muerde, pero la sabía la tiene Me ando con fijosato, te envenena y te mata Me ando con fijosato, te envenena y te mata Por eso te pido hermano, que cuidemos a nuestra pacha Sembrando con más conciencia, cosechando con paciencia Sembrando con más conciencia, cosechando con paciencia Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera en mi tierra, fuera Monsanto Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera en mi tierra, fuera en mi tierra, fuera del campo Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera del mundo, fuera Monsanto Yo te lo digo, yo te lo canto, fuera del campo ¡Gracias!